Bienvenidos a bordo, a la confirmación después de varias semanas, que se lo dijimos con mucha anticipación, de que no iba a haber debate entre los tres candidatos. ¿Por qué? Porque Scioli no va. Amenazó, amagó con algún tipo de rebeldía, pero como ustedes saben, y como lo dicen también los rivales de Scioli, Cristina no iba a admitir que Scioli participara en un evento organizado por el Grupo Clarín. Digamos que la conflictividad con el Grupo Clarín persiste, sigue. Ustedes saben que ahora le han anulado la compra de Nextel, un episodio de mucha discusión, pero que lo sacaron de la cancha en parte a Clarín en materia económica. Ese es otro cuento y otra historia, porque lo que empezamos esta noche es con algunas fotos. A ver la primera. Ese señor es uno de los intelectuales del Grupo Scioli, se llama Alberto Samid. Sobre él voy a hablar. Otro. Ese señor se llama Julián Domínguez, también singularmente está hoy cerca de Daniel Scioli. También de él voy a dar alguna novedad. Este señor es Nicolás Scioli, estamos todos con Scioli, con la onda de la luna naranja, que no fue roja, fue naranja, así que Scioli debe estar muy entusiasmado. Y vamos a hablar de Nicolás Scioli, porque ha sido muy importante, mucho más importante de lo que habíamos imaginado. El otro es el señor Norberto Werner. Él es el responsable de que Clarín no pudiera comprar Nextel. También vamos a explicar algo de este tema y de este caballero vinculado a la cámpora. El otro es Rogelio Frigerio. Pasamos al Grupo Macri. Rogelio Frigerio que ha aparecido, ha sido designado por Macri como una suerte de vocero económico. Pero me parece que no es vocero económico. Después se los cuento. ¿Me queda alguno más? Ah, sí, me queda Lorenzetti. El enemigo último y más importante, Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, que tiene Cristina de Kirchner. O por lo menos es el enemigo que ella cree que tiene. Terminamos con la foto. Ah, no, me queda Stornelli. Y acá tengo que volver a Scioli. Parece que Scioli está tratando de que este fiscal, importante fiscal Stornelli, vuelva a colaborar con él en el área de seguridad o defensa en su próxima administración en el caso que llegue a ganar. Como ustedes saben, Stornelli ya estuvo con Scioli y no le fue del todo bien porque después de un tiempo tuvo que renunciar. Pero parece que ahora volvería. Volvería. Mucha luna naranja y vamos a un episodio económico financiero de la semana pasada. Un episodio que en algún sentido hizo que mucha gente perdiera mucha plata y que hubo otra gente que ganó bastante plata. Una medida algo enrevesada, casi única, en el sentido de que cambia la cotización del dólar para aquellos que tenían depositados en los fondos de inversión y que hay cierto ambiente de que algunas personas se pudieron anticipar a la medida que determinó el ministro Kicillof a través de la Comisión Nacional de Valores. Esto es, si se anticiparon algunos, es porque conocían la información. Es lo que se llama Inside Information. Y operaron como Inside Trade. Esto es, un negocio por afuera. Y ganaron plata. Simultáneamente se armó dentro del mercado financiero un escándalo. Bajaron los títulos, bajaron las acciones. Bajó todo. Para nada. Porque el dólar está hoy más alto de lo que estaba en ese momento. Todo ese detalle, aparte de las, digamos, inequidades técnicas, porque no hay fondo de inversión que trabaje con derivados y cuando alguien coloca al dólar del Banco Nación, se está olvidando que ese dólar del Banco Nación es un derivado. Pero al margen de todas esas discusiones, hay un hecho político. El fracaso primero y la improvisación de Kicillof en esta medida. Y segundo, el daño que le produjo a Daniel Scioli. Pero, acá volviendo a la fotografía que mostramos antes. El hermano de Daniel Scioli no está en la Comisión Nacional de Valores. ¿No le avisó a su hermano? ¿O no le avisaron a él? ¿No lo consultaron? Kicillof no lo consulta. También él hace como la campaña que hace o que realiza como diputado, prescinde de Daniel Scioli. Sí, realmente no se entiende. Tampoco se entiende un cambio que hubo en Mauricio Macri. Ustedes saben que en los últimos tiempos Mauricio Macri operó bastante para demostrar que no tenía nada que ver con el peronismo. Hoy, en busca de transparencia, seguramente, se reunió con Hugo Moyano. Sí, con el sindicalista, se estrecharon la mano, casi se deben haber abrazado. Ahí está la foto. Tienen los contratos de la basura desde hace mucho tiempo, juntos. El gobierno de Cristina mira esos contratos. También ahí puede haber novedades en cualquier momento. Y por si fuera poco, o por si no fuera suficiente, Macri, en este cambio de tendencia de abrazarse al peronismo que no le sienta, o por lo menos que decía que abjuraba de él, va a inaugurar una estatua de Perón. El 8 de octubre, el día que se cumplen años de Guevara muerto y antes cumplía años, Perón, de Perón vivo. Hasta ahí estamos. La estatua la voy a inaugurar con el Momo Venegas. ¿Cambiará algo para Mauricio todo este nuevo ejercicio, esta nueva tendencia de abrazarse a lo popular del peronismo? No lo sé. Vamos a hablar un poquito de ella. Porque ella se presentó hoy en las Naciones Unidas. Hizo su discurso, habló contra los buitres, habló contra Nisman, es un tema que vamos a mencionar en un ratito, y trascendió su voluntad, su deseo de convertirse en la Secretaria General de Naciones Unidas. Antes quería otro cargo internacional, el de la FAO. Da la impresión de que ella, ahora que se va del gobierno, cualquier colectivo le viene bien para tener una tribuna internacional y operar sobre la cuestión nacional. Quiero, a propósito de la visita de Cristina a la ONU y a propósito de lo que dijo Cristina contra Nisman, anticiparles el tráiler, la cola quizá, de un film que se ha hecho sobre la muerte de Nisman, sobre la dudosa muerte de Nisman. Tenemos la versión de Cristina en contra de Nisman, sobre sus vínculos, sus relaciones, sus cuentas y sus amistades o negocios con los fondos buitres que denunció hoy. Y simultáneamente el estreno de esta película, que vamos a ver ahora, donde hablan bien de Nisman y donde en alguna medida dan a entender que el gobierno algún grado de responsabilidad tiene en la muerte o en el asesinato del exfiscal. Por favor. Cuando Nisman avanza sobre la investigación y sobre Irán, Teherán responde con una fatua, una orden de matarlo a Nisman en cualquier punto del planeta. Hay un motivo que fue determinante, que es la resolución, que es la decisión de interrumpir los contratos de provisión de tecnología y armamento nuclear con la República Islámica de Irán. Pero, espera, usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con... El poder ejecutivo, el poder ejecutivo, y ahora voy a demostrar por qué. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Comenzaron voceros del gobierno a decir lo que nosotros decimos como expresión futbolística, que es embarrar la cancha. Y alguien que embarra y ensucia un crimen es porque fueron partes del crimen. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. En un país donde se puede matar a un fiscal todo es posible. Las dos caras sobre un mismo tema. Curiosamente, un tema que trataron en la comida de Mirta Legrana el otro día, muchos periodistas, ella misma, los productores, todos versados con el señor Lago Marcino que le obsequió el arma con que presuntamente se murió, se ejecutó o se suicidó Nisma. Y nadie mencionó, y además nadie habla, de una persona clave en ese momento. El hombre que manejaba la inteligencia en la Argentina. Todo el mundo parece olvidarse del general Milani. Menos Daniel Scioli. A propósito de Scioli, les hablé de la foto, de lo que les iba a contar, pero no les hablé de la perla que me parece que tenemos que hablar. Porque como ustedes saben, hay grandes manifestaciones, declaraciones, unos de apoyo, otros de desviaciones, otros que estamos pero no estamos con Scioli, la señora Carlotto que dice que es de transición, la señora de Conti que dice que es de transición pero no tanto. Lo cierto es que nadie sabe si es de transición, de transacción o de lo que sea. Pero todas esas son palabras. Vamos a los hechos. Los hechos es que Carlos Zannini acompañó a Cristina de Kirchner a la ONU. Obviamente, Cristina no lo llevó a Scioli. Pero a propósito del tema de Zannini, la pregunta, porque esta es la pregunta que se hacen los diputados y los senadores cuando están por asumir, preguntan ¿dónde me voy a sentar? ¿Cuál es mi despacho? ¿Cuál es mi oficina? Y se pelean por ese despacho o por esa oficina. La pregunta, entonces, es ¿dónde va a estar Carlos Zannini? ¿En el Senado solamente? ¿O va a tener oficina en la Casa Rosada? Cristina y Zannini están convencidos, persuadidos, diría Alfonsín, de que Zannini va a conservar su despacho en la Casa Rosada. Y digo yo, Scioli, ¿va a querer que Zannini esté en la Casa Rosada? ¿Y que hasta eventualmente tenga una oficinita en la residencia de Olivos siempre y cuando él llegue a ser presidente? Sobre este punto hay un tema importante. Alguna vez Daniel Scioli tuvo despacho en la Casa Rosada como vicepresidente de la Nación. Un despacho pequeño que alguna vez también le había pertenecido a Eva Perón. Pero un día, por esos avatares de la suerte, por esos caprichos o arrebatos del matrimonio Kirchner, cuando Scioli fue a su despacho de visita, porque mucho no iba a la Casa Rosada, se encontró con que estaba cerrado, que lo estaban refaccionando, que lo iban a pintar de vuelta y nunca le devolvieron la llave y nunca más le permitieron entrar. Fue en el momento en que lo trataban de golpista, en el momento en que lo denunciaban y lo ridiculizaban en el Congreso de la Nación, la actual presidente, el momento en que varios periodistas notorios, famosos también hoy, se burlaban de Scioli y también se burlaban de alguien que no creo que sea tan desmemoriada como Scioli, de su mujer, la señora Karina. El tema del despacho es importante, es importante porque los Kirchner no quisieron que tuviera despacho siquiera su amado, amado Vudú, que lo mandaron al Banco Nación de enfrente y alguna vez alguien importante en el gobierno de De La Rúa, Rodolfo Terraño, dijo, a mí no me importa tener un despacho en la Casa Rosada, me voy a instalar con todo mi equipo como jefe de gabinete en el edificio de Somisa a cuatro cuadras, desde ahí voy a ejercer el poder, no ejerció nada, se tuvo que ir, este es un tema clave, importante que se viene para el caso de que Daniel Scioli sea presidente, porque por ahí pasa donde se controla el poder y eso lo sabe Zannini. Le pido, director, que pasemos a las fotos que teníamos pendientes. Samid, Samid ¿qué ha dicho? Samid dijo, mejor que no sea presidente Macri porque lo van a echar los granaderos porque no dura ni tres minutos en la Casa Rosada. Aparte de estas guarangadas características por las cuales el kirchnerismo en otro momento lo hubiera denunciado públicamente como golpista también, dijo algo curioso, cuando Daniel sea presidente no va a quedar ningún kirchnerista en el gobierno. ¿Por qué está tan molesto Samid con los kirchneristas? En realidad debió haber dicho Cristina porque Cristina es la que dijo que Samid no fuera más a la niata porque Samid se había permitido tener un gesto con Fernando Niembro. un gesto a favor porque evidentemente lo conocía. Hasta ahí Samid pasamos a Julián Domínguez diputado un hombre especializado en el tema de agricultura pero me parece que el tema de agricultura no es el que le tiene reservado Daniel Scioli más bien parece que le van a ofrecer el área de industrias. ¿Por qué digo yo? Porque el área de agricultura se lo van a dar alguien que seguramente va a ser recomendado por una empresa del sur empresa del sur que también seguramente va a tener influencia en la designación del canciller no casualmente Scioli que ha mostrado a todos sus funcionarios todavía no ha dicho quién va a ser ni su ministro de industrias ni su canciller. la otra foto Nicolás Scioli insisto lo pasaron por alto se olvidaron no saben que estaba en la Comisión Nacional de Valores lo cierto es que Kicillof le produjo un enorme daño a Daniel Scioli el mismo día o el día siguiente después que Scioli dijo que iban a venir 30 mil millones de dólares Kicillof cambió todas las fórmulas cambió las reglas le hizo perder un montón de plata a gente dijo que era poca gente como si por ser pocos no valdría la pena casi una inmoralidad y Nicolás Scioli en apariense no sabía nada la otra foto el señor Brenner es el que castigó a Clarín por orden de la presidenta anuló la compra de Nextel obviamente el señor Brenner que estuvo en la Secretaría de Comunicaciones en el pasado muy vinculado a los grupos locales que estaban dentro de Telecom empresa que también en determinado momento el kirchnerismo tenía algo más que influencia y que nadie sabe por qué de pronto desapareció algo así como en YPF lo cierto es que si bien esto era una medida que era posible la pregunta es si era posible por qué razón Clarín se anticipó tanto y anunció la compra de Nextel estaba buscando que lo castigaran otra explicación no hay otra foto Rogelio Frigerio economista hombre que está en el Banco Ciudad nieto de un venerable hombre del desarrollismo simpático especialista en cuestiones federales de la Argentina en materia económica hoy puesto como vocero económico de Macri si ustedes me preguntan él no va a ser ministro de economía de Macri si Macri es gobierno él posiblemente sea canciller cargo que también disputa el señor Guelar Diego Guelar pero me parece que el corazón de Macri está más cerca de Frigerio ¿me queda alguna foto más? sí Lorenzetti les insisto para Cristina es su principal enemigo va a haber novedades con Lorenzetti la corte a partir de ahora hasta diciembre en cualquier momento algún sartenazo va a haber los abandono por un ratito me quedo con algunas inquietudes por desarrollar y los invito a que veamos un programa que los invitados lo van a hacer inteligente e interesante el primero Carlos Melconian alguien que va a ser el ministro de economía de Mauricio Macri si ustedes me preguntan si Macri gana sí otra es una dama que le hemos puesto en el medio que se llama Laura Di Marco ya ha estado en este programa se especializó fue la primera que profundizó en el tema de la cámpora y luego sacó otro libro vinculado a Cristina de Kirchner la investigó en sus orígenes en La Plata cuando ella dijo que era pobre era explicable que fuera pobre no sé si es tan explicable ahora que sea tan rica y por último por último un radical Leandro Despuí titular de la Auditoría General de la Nación el hombre que ha investigado a los Kirchner durante toda la gestión que ha hecho informes que protagonizó algunos barullos con Cristina y que curiosamente es el único radical confeso de Ricardo Alfonsín además que está en contra del gobierno pero está en alguna medida dentro de la organización del Estado él nos va a contar de sus informes de lo que piensa que ocurre y fundamentalmente de uno de los temas que en la Argentina algunos toman en cuenta y otros no tanto la corrupción en el Estado en un minuto entonces empezamos con Carlos Melconian ¿Por qué Scioli presenta a su gabinete a sus ministros? ¿Por qué Massa presenta a sus ministros? Sobre todo al de economía y la pregunta que le quiero hacer a Carlos Melconian a vos ¿Por qué no te presenta Mauricio Macri? ¿Por qué no presenta al resto de sus ministros? Es una estrategia de Macri No, no hay ninguna estrategia lo que pasa que desde el primer día todo el mundo sabe que el equipo más completo en gente en todos los segmentos lo tiene y lo podemos decir agrandado Mauricio Macri pero no es una cosa nueva algunos hace años otros hace meses entonces te digo que ni siquiera es un equipo yo te diría económico porque yo te doy fe las mesas de trabajo incluyen el área social las mesas de trabajo incluyen el área educativa y por lo menos hay una reunión semanal grupal de lo que se llama realmente equilibrio general que no incluye solo lo económico Pero digamos lo que tienen es una cantidad importante de economistas te diría que me parece que tienen un poco más que el resto no sé si buenos todos pero de cualquier modo yo te diría para la tarea que va a dejar este gobierno por delante yo te diría que alguna vez Mauricio habló de 5 mil personas 2 mil personas para todo un formato de tarea y equipo de gobierno Eso manifiesta que no tiene muchas ganas de trabajar No, no te diría que manifiesta que hay que laburar mucho en distintos lugares y además con una expresión de cambio que es lo que dice Ahora eso porque en el plano económico aparte el gobierno te deja como dicen todos una especie de campo minado sin reservas alta inflación una cantidad Se ha ido blanqueando se ha ido blanqueando al inicio lo decíamos pocos se ha ido blanqueando hoy como una cuestión natural y es bueno yo vine un montón de veces acá y empecé con la idea desde octubre de 2013 que para mí fue la elección clave de la Argentina octubre de 2013 porque impidió que se religiera ahora le queda claro a toda la sociedad argentina que si en octubre del 2013 no venía la demanda de cambio 60-40 o 60 y pico 30 y pico entonces ahí vamos derecho a una reforma de la constitución así que ahí fue clave lo que tardó un poco es en ir blanqueándose una situación donde cada vez que te arrimas más a a la entrega de la administración cada vez más es la displicencia por arreglar algún tema entonces lo único que está ocurriendo el otro día me preguntaba un colega tuyo más allá de la anécdota que explicaste de la Comisión Nacional de Valores y demás exacto que después te voy a preguntar más allá de eso mi opinión fue no hay nada nuevo es el blanqueo de estas cuestiones de fondo que hacen a la inflación a la reserva fíjate que yo ayer leía un reportaje de un miembro de supuesto equipo económico de oficialismo al revés y leía se acabaron los dólares bueno no hay tanto son Bain, Blesher Perelmiter te lo dejo te lo dejo a tu criterio digamos se acabaron los dólares se acabó el trigo se acabaron algunos frigoríficos el tema de la energía eso puesto en boca de un supuesto opositor es como que mirar mal mirar pesimista mirar todo gris y resulta que tiene derecho a reconocerlo quien puede ser miembro del team económico del supuesto oficialismo pero así como con total displicencia entonces dice no como se acabó todo eso ahora tenemos que ir por buscar la inversión entonces digo y que vos tenés que esperar descapitalizar de esa forma el país para ir a buscar inversión porque no se hacen las cosas simultáneamente para haberlo evitado entonces lo que yo creo es que no hay que caer en esa trampa que década tras década resulta que los mismos que generan los conflictos luego se reinventan como para solucionar estás hablando como si fuera una trampa peronista porque en realidad generalmente ha ocurrido con administraciones de corte peronista mira puede ser porque en las últimas dos décadas fundamentalmente hemos tenido peronismos que se adaptan para ponerse de este lado para ponerse de este lado o eventualmente para ponerse en el medio no para ganar elecciones para ganar elecciones mira ayer leía un artículo de Haberger que es un viejo profesor de una universidad americana que decía en el mundo no existen más escuelas ideológicas en términos de lo que se hace con la economía y de mejorar la calidad de vida de la gente no está mal la barrera ideológica o sea yo siempre he dicho hasta Fidel Castro tiene una curva de oferta y la demanda atrás y después la tuerce para donde él quiere pero bueno ese es un poco el desafío que está por grande la descripción que vos haces que hacen todos o que hace mucha gente es una descripción patética de la situación económica argentina por el tema de la reserva por el tema de la inflación insisto con todo esto y un tema no no que me gustaría que lo agregues porque digamos en los viajes de rutina de característica profesional que uno hace al interior encontrás ganadería lechería avícola frutícola todo eso que tienen una situación porque dejame que te lo diga de esta manera bueno es que a eso era la pregunta que yo iba con ese panorama con ese campo minado por decirlo de algún modo hay que devaluar hay que ajustar hay que echar gente hay que racionalizar no yo te diría hay que aumentar los impuestos este gobierno no no aumentar los impuestos cero yo te diría ahí hay un compromiso yo digo para conocer yo digo para conocer lo que vas a hacer o lo que podrías hacer lo que el espacio en el cual el trabajo digamos tiene en mente y lo que uno como economista profesional tiene hace mucho tiempo en la cabeza nosotros estamos en este momento en la mayor presión fiscal de la historia argentina absolutamente primera cuestión segunda cuestión si algo no faltó en este periodo aparentemente de estado presente plata y vos fijate que donde pones el dedo y actúa el estado ha sido con toda la plata del mundo el de la mayor ineficiencia posible entonces el que ha empezado o el que ya ha devaluado porque no ha gobierno más devaluador que este vos recordás con cuanto entró Néstor Kirchner al gobierno no pero he leído que es devaluó como 200% 2,97 lo que hoy vale 9,40 el único problema es que como en el mismo periodo tuvo más inflación que la que va entre 9,40 y 2,97 entonces tienen el problema estas economías que te dije que están como si les hubiera pasado un vendaval por encima vos has leído en los diarios lo que ha ocurrido con alguna factura de gas y electricidad no he leído en los diarios veo a la gente que está escandalizada por eso porque lo que le aumentaron es que un chico no puede ir al colegio claro este gobierno le hubiera tirado el fardo del ajuste bien impecablemente al que viene si esto hubiera terminado hace 6 meses 8 meses o un año porque ahí si se hubiera ido todavía con el esplendor de que no queda tan claro el campo minado y el ajuste y demás pero cuando te vas con estos conflictos reconocidos por el el contendiente llamado oficialismo cuando te vas con estos conflictos que son vos me decís de público conocimiento cuando este mismo gobierno es el que el de mayor devaluación de la historia para este periodo te diría cuando te este gobierno ve que no puede bajar la inflación de 28 29% con 4 años de estancamiento entonces ha sido ha sido algo mágico y yo llamo agua bendita esta posibilidad de transitar un camino duro pero que está mostrando que el verdadero conflicto y ajuste lo está haciendo este gobierno no el que viene pero perdón la impresión es que el que viene va a tener que hacer un ajuste complementario o superior al que se está haciendo yo te diría depende de quien gane porque es muy relevante dentro de lo que va a venir gozar de crédito y de crédito es tomar prestado no no de crédito personal de crédito de un programa orgánico e integral igual van a tener que pedir prestado pero es muy diferente a como lo razona el oficialismo porque vos fíjate hoy si yo pero para mí pedir prestado es pedir prestado no no pero yo te voy a hacer un ejercicio por lo menos me enseñaron en mi casa que te digo una cosa cuando vas al exterior ya se percibe hoy cualquier acreedor de Argentina para solucionar el problema argentino prefiere al oficialismo ¿sabes por qué lo prefiere al oficialismo? porque lo ve más necesitado ¿cuál es el programa del oficialismo? y arreglar rápido con los buitres que le va a aumentar porque le aumenta la tasa y conseguir rápido plata porque que a vos te van a prestar menos tasa de interés si tenés un programa completo como el que estamos preparando nosotros con gente que sea digno de crédito que pueda atraer las inversiones no por su sola presencia sino por lo que ha pregonado por lo que ha dicho y por lo que se presenta no solo eso sino que hasta podés conseguir mucho más barato con un destino fijo y así estamos trabajando ya que querés precisiones te lo digo que es la infraestructura absolutamente es la infraestructura esto es van a tomar prestado como tomó Macri para hacer más subtes infraestructura bueno pero digo como ejemplo muy relevante muy relevante sabes por qué muchas veces no se lo puede creer esto porque hace 10 años está abandonado pero te digo en los países normales se trabaja de esa manera el gasto corriente con los ingresos corrientes endeudamiento no para gasto corriente una plataforma de sustentabilidad y de cuentas claras disponibilidad de fondos de organismos internacionales de lo cual Argentina tenía disponibilidad y no tomó pero digamos esas cosas te lo dicen los tipos o sea vos de dónde uno va sabiendo esto donde dice viene gente del Banco Interamericano de Desarrollo viene gente del Banco Andino y vos lo recibís o lo querés ver y cuando lo primero que haces con la mayor modestia posible es decir che ¿me da qué disponibilidad contaría Argentina y para qué proyecto etcétera etcétera te dan un conjunto de listado de cosas que lo primero que te viene en mente ¿por qué no se tomó? y yo te digo créeme ¿por qué tenés que creerlo? porque si vos ves como lo de la Comisión Nacional de Valores de la semana pasada y te resulta increíble ¿por qué no te va a resultar increíble lo que te estoy diciendo? entonces Argentina ha perdido esas oportunidades durante este tiempo digamos que ustedes piensan que las van a recuperar nosotros venimos con ese objetivo lógico una pequeña concreta ¿vos crees que aparte de este absurdo que hizo la Comisión de Valores que hizo el Ministro Kicillof las declaraciones ofensivas que ha hecho Kicillof a la propia gente que perdió plata en esta en esta maladada operación de ellos la pregunto ¿vos crees que también hubo infidencia? porque esto es pero la gente está registrada hay dos cosas alguien va a investigar porque son todos los que consiguen los préstamos son los que prestan son los que hacen los puentes está bien pero viste yo a mí me gusta hablar y hay veces hace es macana de lo que se supone que uno sabe así que te diría hay dos cosas que en este sentido yo he dejado profesionalmente de lado una si hay o no infidencia porque no me contan no lo sé no puedo hablar y la segunda cuestión son los ataques personales no personales conmigo digo personales los que vos decís han atacado a las personas que aparentemente no sé qué bueno hay bancos también por eso el tema central de todo esto es que ha sido una vez más un desacierto profesional absolutamente con pérdida de dinero para el pobre pelagato o no que tenía un ahorro puesto ahí donde de la noche a la mañana le aparece un balurdo donde se lo tienen que cotizar de una manera que alguien iluminado dice ahora lo cotizás así y el tipo pierde plata con un objetivo donde el único objetivo es cambiar y o bajen el paralelo el contado con liquidación que a las 24 horas está igual entonces dejame que rescate la idea de ya que falta poco es mejor que no se haga manada porque digamos entre seguir haciendo cosas de esta magnitud y este tenor y no hacer nada ya a esta altura lo mejor de todo es el blanqueo salvo que te olvidás de un precepto básico del peronismo y que Cristina utiliza casi con fiereza poder poder que no abusa no es poder bueno vamos a tratar de te doy el angelito vamos a tratar de cambiar que el poder que se hace cargo sea poder como una democracia estable y trabajando por la gente yo te traje una reliquia ah bueno reliquia ya la voy a abrir así que ya te agarra como una cosa acá o no me parece que tengo varias mirá que esta tiene un chamullo adentro que dice como está hecha y todo eso del campeonato 2014 ah mirá vos así que no no la pongas en la biblioteca ni nada eso te lo llevas a tu casa mirá acá está como está hecho pieza de arte escultórica fundida en peltre con baño de oro 14 edición limitada ah que les parece el sueño de cualquier hincha de Raxi como voy a hacer para repatirla con mis hijos bueno con una foto que debo tener que vamos a ganar más campeonato con el Chaco Carve gracias Carlos te invito quizá antes de que vengan las elecciones y a ustedes les propongo esperar un minutito nada más que vamos a tener una señorita más que presentable pero por su inteligencia sobre todo que es Laura de Marco con quien vamos a hablar sobre el mundo de Cristina que ella conoce también y el mundo de la cámpora que ella conoce bien pero que hoy no sabemos que esté tan ordenadito como se supone en un minuto no más gracias estaba discutiendo acá con con Laura pero antes de volver a esa discusión quería decirles que le toca agradecer a Nicolás Scioli el hermano de Daniel Scioli que ve que ve el programa y que me corrigió que dice que él no está en la CNB sino que está en el mercado de valores que en todo caso el mercado de valores ha sido afectado por la decisión extravagante que ordenó el ministro Kicillof hacemos la salvedad yo en este en este entusiasmo juvenil por por ofendido por la medida que tomaron le hicieron perder plata a tanta gente creí que Nicolás Scioli debía estar enterado ya que está en ese círculo tan restringido y exigente de las medidas de Kicillof y de la CNB pero por lo visto lo ignoraron y bueno convengamos que ha sido inocente víctima lo mismo que su hermano que dato que no supiera nada sería un ataque a Scioli si pero el dato es mi incorrección profesional de no haber precisado porque también se vivió uno puede leerlo como un ataque a Scioli como dejarle un campo minado la intervención en el mercado financiero en realidad como vos decís siempre en las cuestiones que vos mezclás de que las decisiones políticas están sembradas a veces por entusiasmos ilusiones sensaciones emociones en este caso lo que yo creo que privó nada más que el egoísmo de Kicillof por decir de qué modo podemos impedir que siga subiendo el dólar paralelo y tomamos una decisión fuertísima y tomaron una decisión fuertísima jorobaron a mucha gente algunos han hecho grandes negocios al respecto y con el dólar no ocurrió nada provocaron un sacudón no pensaron en Scioli porque creo que para pensar también políticamente en dos o tres pasos hay que tener un cerebro especial y me parece que eso no abunda pero bueno de la cámpora no vamos a hablar que es tu tema si vamos a hablar pero digamos después no me casilles Robert viste los actores que los encasillan en un papel yo soy periodista política hace 20 años y hablemos de hablemos si querés de la cámpora que están divididos ya que querés otro rol de algo dramático ella habló hoy en Naciones Unidas se manifestó o la gente de ella está diciendo que le gustaría que quiere ser no sé cómo va a funcionar eso dentro de los países que deciden seriamente no sé si ella está digamos lo mejor vista por esos por esos buitres bueno se va con una buena imagen Cristina Kirchner de la Argentina con una imagen muy alta si el tema tiene en el exterior ah claro si bueno además viste que coincide con este documental esta película que van a sacar en el que va a salir digamos se va a estrenar en Estados Unidos y acá la vamos a poder ver por internet a partir del jueves que es sobre sobre Nisman como vos recién entras al programa nosotros ya pasamos el trailer del programa yo vengo de la radio exacto bueno coincide además tengo que agradecer a Jorge Fernández Díaz que te haya este permitido este venir y irte antes del se ve el trailer de la película la película la vamos a poder ver en unos días exacto no y la curiosidad es que la película es a favor de Nisman que plantea más que la posibilidad del asesinato de Nisman mientras Cristina hoy en Naciones Unidas habló peste de Nisman con también algún tipo de fundamento y la contradicción esta que de pronto tienen que atravesar los argentinos si bueno los argentinos estamos acostumbrados a las contradicciones porque el discurso de Cristina siempre es junta verdad con mentira manipulación entonces así estamos como todos locos discutiendo que quiso decir que parte de lo que dijo era mentira cual era verdad ahora eso es parte de alguien que hace un papel un rol si yo lo que digo con Cristina cuando hice su biografía es que parte de su primer relato es su propia vida ella tiene un montón de mentiras acerca de su propia vida y una historia que se armó con respecto a ella sus orígenes que después lo trasladó a su vida el otro día dijo que ella era muy pobre el otro día sabes que empezó a decirlo yo no quiero decir nada pero empezó a decirlo a partir de que yo cuando la perfilo y hago su biografía digo como puede ser que no haya sacado partido de que ha sido muy pobre y que nació en una casa sin cloacas que su abuelo era un obrero frigorífico que ella no era una chica de clase media como dijo estamos hablando de la década del 50 ahí convengamos que los frigoríficos eran importantes y no toda la gente que vivía en el ámbito bonaerense tenía cloacas bueno de todas maneras ella era muy muy pobre de hecho cuando aparece en la vida el candidato de Ofelia Wilhelm que es su mamá que es Eduardo Fernández que no es su verdadero papá su verdadero papá es otro ese señor tenía un colectivo y bueno el tener un colectivo para esa familia era casi ser rico ¿no? casi ser rico bueno mirá que algunos colectiveros pero Cristina tenía 6 años ya mirá los eriglianos no, no por eso digo Cristina tenía 6 años me refiero a su vida antes de que aparezca Eduardo Fernández su primera infancia no obstante es muy meritorio el trabajo de la madre de ella porque logró darle una carrera profesional no solo a ella también a su hermana y a su hermana por eso digo yo lo que decía era esto que ella porque no había aprovechado como tantos presidentes latinoamericanos no sé Mujica o Lula haber aprovechado su historia real que era bueno que era podríamos decir de autosuperación de superación ¿no? yo estuve en la escuelita donde ella donde ella se hizo su primaria era una escuelita que bueno por ejemplo mira esa escuelita se inundó en la inundación del 2013 cuando yo fui a verla en el 2014 era marzo abril del 2014 estaba con la entro y justo había un paro docente y estaba la directora sola y me lleva a conocer la escuela que no había trascendido en ningún lado tu amigo Carlos Pañi me acuerdo escribió un perfil de Cristina Kirchner cuando asumió debe haber buscado mucho su escuela primaria como todos nosotros él es de La Plata él ha vivido en La Plata así que y dice en ese perfil dice en qué infancia no hay un misterio algo así dice que yo lo pongo como epígrafe en el libro de Cristina Kirchner nos ha traído o sea sus primeros años ni siquiera se conocen no se sabe qué pasó bien en esos primeros años ni siquiera se sabe cuál fue su escuela primaria o sea que ella está te diría su primer mandato las dos biografías oficialistas digamos que ella tiene ni siquiera incluían que esta escuelita que había sido tan pobre y vos sabés que Cristina nunca más quiso volver a esa escuela ni siquiera la ayudó cuando se inundó la escuela cuando yo fui en el 2014 porque no quiere privilegios no, lo que yo creo es que a ella le cuesta mirar eso por eso te decía que el primer relato es con respecto a su propia vida Néstor Kirchner la saca de un lugar muy complicado en su familia de una relación muy tortuosa te diría que tenía con su papá y se la lleva y se va al fin del mundo construyendo un personaje que es el personaje de una mujer segura bueno capaz que lo es yo creo que ella es capaz pero en realidad es lo opuesto a su personaje Cristina es lo opuesto a su personaje su persona es lo opuesto a su personaje esto es que en su casa es vulnerable y afuera parece una super si es insegura si vos hablás con la gente que ha estado cerca de ella en distintas etapas de su vida lo que te dicen es que Cristina todo el tiempo está preguntando como estuvo como salió en tal o cual lugar el hecho de que ella viste que ellos en general Néstor y Cristina no eran personas que hicieran sociales más allá nunca los viste como presidentes en esa provincia no es fácil no pero ya ya después en la presidencia no tenían amigos no tenían amigos ni tampoco iban a reuniones ni digo no es un dato en sí mismo relevante si lo es si vos los unís con las distintas piezas del rompecabezas ella es muy segura con baja autoestima con vergüenza con respecto a ciertos aspectos de su vida no porque quiero aclarar esto que haya cosas que den vergüenza yo no creo que nada de su vida dé vergüenza ni la de nadie simplemente es como ella lo vivió y eso se trasladó a la política también esta necesidad de un relato constante de lo maravillosa que es ella y de lo única que es Cristina su psicología atraviesa mucho yo creo que hay que conocer circunstancias de su vida para entender sus políticas y yo a veces creo que tal vez el periodismo político muy protagonizado por los varones se olvida de las emociones no estoy haciendo ninguna pregunta sobre las cuestiones políticas del día que estoy dejando hablar ahí contándome ese perfil íntimo de Cristina de ella sí de todas maneras es lógico que ella busque un lugar internacional cuando hablas con el kirchnerismo lo que te dicen es que Cristina se siente que trascendió el plano local que se siente más allá del plano local ella es planetaria digamos por lo menos se siente así ahora ella se quiere ir para tener una tribuna desde afuera para marcar con el dedo a los de adentro o quiere ejercer desde acá un doble comando ¿cómo es tu perspectiva al respecto? con respecto a eso mira yo creo que a Cristina le va para mí Cristina tiene una adicción al poder le va a costar muchísimo salir de escena muchísimo y el hecho de que se vaya con tan alta imagen bueno te dice cosas ¿no? en principio uno podría pensar desde un análisis tradicional de la política el peronismo no se banca a dos jefaturas ¿no? sí entonces bueno Scioli en la medida en que vaya agarrando la manija de algún modo y se siente en el sillón de Rivadavia va a empezar a manejar los hilos de hecho siempre que encuentre la manija siempre que encuentre la manija pero yo creo que sí porque el kirchnerismo dejó una estructura jurídica y política incluso acorde digamos o funcional para que se siente otro y utilice los mismos mecanismos yo digo que el kirchnerismo es una escuela del mal ¿no? y de algún modo diseñó una estructura política y jurídica donde el presidente tiene todo el poder para manejar esa caja ella está modificando ese esquema ella está modificando ese esquema el régimen hiperpresidencialista lo está cambiando por un régimen parlamentario para su sucesor sí vamos a ver si le sale y si esa transición se da y si no le va mal en las elecciones van a tener que discutir con ella sí también tiene gente en la justicia pero también podés pensar digo bueno qué sé yo Mariotto está bien Mariotto no es Sanini Mariotto también estaba ahí para ser comisario político de Scioli y finalmente no lo logró y Scioli bueno a pesar de ¿sabes cuántas unidades básicas tenía Mariotto? poquitas una con un portero sí, sí bueno yo igual digo la Argentina te da sorpresas ¿no? por supuesto no sé no sé cómo va a ser bueno la sorpresa es que haya una continuidad de este sistema la sorpresa es que Scioli se haya mantenido durante todos estos años yo me acuerdo mira me acuerdo yo estaba el día que Carlos Menem lo pone a Scioli lo lanza a jugar en la política como primer candidato a diputado ¿te acordás? sí claro yo me acuerdo yo digo pero este tipo ¿cuánto va a resistir? ¿cuánto va a resistir? y sin embargo mira ¿dónde lo tenés? ahí lo tenés Scioli no pudo construir otro candidato a Carlos Menem no tuvo que resistirlo demasiado al que resistió seriamente fue a Néstor y a Cristina no, lo que resistió fue 20 años de política argentina ¿no? y uno lo veía tan precario a Scioli que la verdad que no parecía que pudiera subsistir y te acordás que hace un año nos hacíamos la pregunta bueno ¿será el candidato? ¿será el sucesor? ¿no le va a dar para ser sucesor? ¿alguna maldad le van a hacer? con esto no quiero decir que él tal vez no sea finalmente un sometido del sector cristinista pero por lo pronto ya logró que un sector de la cámpora lo acompañe a propósito de eso hay un sector de la cámpora que está con Scioli y otro sector que está en la pureza étnica del cristinismo sí, sí ¿los podés identificar? sí bueno por supuesto que Máximo Kirchner es el líder del operativo retorno de la vuelta como diría como blanqueó Estela de Carlotto de mamá y también hoy viste que Ebe de Bonafini salió diciendo más o menos lo mismo que ya no le gustaba a Scioli pero bueno se lo iba a tener que bancar entonces bueno dentro de la cámpora yo te diría que los más emocionales o los más puristas como Larroque como Juan Cabandier bueno por supuesto Máximo Kirchner son los que están por un presidente de transición como diría Estela Carlotto y después tienen los más pragmáticos ¿no? Mariano Recalde que el otro día por lo menos por el discurso de Scioli parecía que se podría llegar a quedar en Aerolíneas dice Oligana Guado de Pedro que si vos lees el capítulo de Guado de la cámpora de mi libro Guado es el más es más pragmático a pesar de que uno podría pensar lo contrario por su militancia tan ideologizada en derechos humanos en hijos es el más vinculado al mundo de las empresas sí y también te diría yo creo que construyó su pragmatismo en el poder él decía yo cuando publiqué la cámpora decía que había que meter a ver él de algún modo cree que el kirchnerismo sí el kirchnerismo y supongo que lo creerá en la etapa del siolismo es la continuación de lo que sus padres muertos los dos uno desaparecido otro muerto querían ayornado a este momento entonces él lo que siente es que esta vez no se puede dejar pasar la oportunidad que este momento es bisagra bueno en realidad es lo que piensan casi todos los hijos de los que han sido de las formaciones especiales sí es lo que lo que perdieron mis padres lo vamos a conquistar nosotros exacto y entonces creo que él a eso le dio un anclaje pragmático y él pensar que él dice en un momento dice tenemos que meter 500 cuadros en el estado en lugares relevantes bueno él es el mentor de meter jueces justicia legítima en la justicia es el operador en la justicia es el nexo con Scioli entre Cristina y Scioli y bueno y después está José Otavis que es un muchacho que le gusta mucho el dinero y el poder y bueno aspira a tener un lugar relevante pero eso porque le han dado alguna responsabilidad dineraria dentro de la cámpora o no sí porque en la cámpora además los roles están divididos a eso me refiero creo que es una especie de controlador de bueno de todos los que ingresaron de lo que perciben los que ingresaron supongo de lo que derivan de sus ingresos también para la organización porque sospecho que eso debe funcionar como funcionaba el partido comunista el partido socialista el partido nazi o los partidos en general que devuelven algo de lo que ganan sí, sí bueno ha empezado su rol como recaudador en las empresas del juego de la provincia de Buenos Aires que son importantes empezó ahí hace un par de años y también bueno Otavis tenía otro rol que era ser de algún modo fuerza de choque como es un muchacho bastante patotero era él pero es diminuto no importa es este lo viste alguna vez hablaste con él en persona tengo un problema de rechazo por la forma en que se viste alguna vez es tan iridicente cuando se viste que de pronto uno no logra verlo pero parece simpático sí, sí por lo menos más simpático que la Roque sí, claro la Roque es como más más áspero más puerco es pin digo por lo que pincha esas personas que te generan como una distancia Otavis no Otavis es un simpático es patotero es un pibe que bueno en los municipios no sé si ahora exactamente ahora hará eso pero al principio de la cámpora discutía con los intendentes y los amenazaba con que iba a meter un montón de pibes de la cámpora para conseguir contratos la forma crítica de él por ese aspecto varonil como la ex esposa de él que se quejaba de algunas cuestiones que también está en la cámpora ¿quién? ¿la esposa? sí la no, la primera esposa no la no, la Mayra Mayra Mendoza no, no, claro pero quien lo denuncia es su primera mujer claro pero con Mayra no está bueno no estaba no sé ahora claro era la única mujer de la cámpora la única chica en la cúpula de la cámpora Mayra Mendoza bueno sí las denuncias sobre además hay denuncias que están en la justicia comprobada la esposa la ex esposa la mamá de su hijito subió fotos por internet ¿no? o sea bueno sería por lo menos ameritaría una investigación de Otavis de quién es ¿no? si realmente tiene esa conducta en su vida privada ese mundo de digamos los que son tan filocristinistas los que son menos filocristinistas pero en última instancia constituyen la misma sociedad anónima ¿a vos qué te parece quiénes son los que lo van a enfrentar dentro del mundo de Scioli? porque bueno va a ser manifiesto por ejemplo que lo va que lo pueda hacer Samid pero al margen de Samid que va a haber gobernadores intendentes ¿quién más? ¿con quién han tenido conflicto serio y que esté cerco de Scioli hoy? vos decís ¿quién lo va a enfrentar dentro del cristianismo? ¿quiénes pueden enfrentarlo? yo creo que un sector de la Cámpora lo va a enfrentar creo que los organismos de derechos humanos van a hacer una masa crítica de cuestionamiento a Scioli sin duda bueno todo lo que es yo no sé si tendrán ¿y del lado de Scioli? por ejemplo ¿quién lo va a defender? Diego Bossio ¿se va a llevar bien con los de la Cámpora? a mí me da la sensación que Diego Bossio va a estar más del lado de Scioli que de la Cámpora por su pasado por lo que es su biografía Diego Bossio es un peronista que ha tenido inclusive es un peronista más cercano a la centro derecha que a lo que es la Cámpora la Cámpora es centro izquierda bueno ellos se viven como populistas radicalizados sí hay distintos por eso te decía Otavis es el más peronista de todos Otavis fue dualdista no le va a costar tanto adaptarse vos cuando me decías lo de Scioli ¿qué va a pasar? yo la verdad vos sabés perfectamente que el peronismo nunca tuvo una gran relación siempre hubo una relación muy conflictiva Cristina siempre tuvo una relación conflictiva con el peronismo también Néstor Kirchner entonces bueno cuando Scioli sea presidente no lo va a apoyar el peronismo yo creo que sí el peronismo la población el tema son los otros por eso y va a ser un factor de poder importante también en el Congreso a nivel territorial no me resulta tan claro ese equilibrio de poder ¿no? no me resulta tan claro una pregunta final a Kicillof lo encuadran dentro de ese universo de la Cámpora de los Ultras exacto de los Ultras pero de la Cámpora cuando él es un importante antiperonista o lo fue es un muchacho un señor ya cuarentón cuarenta y pico de años de la izquierda dura claro y que se preguntaba cómo la gente que conocía la Cámpora podía ser peronista ¿cómo es que se se unifica se licúa dentro de ellos? sí es un poco lo que le pasó vos fíjate que los que llegaron últimos son los más fanáticos ¿no? en el caso de Sabatella por ejemplo que incluso hasta compitió contra Néstor Kirchner en el caso de Kicillof yo creo que la lectura que hace es bueno está el Partido Comunista también en Unidos y Organizados el Partido Comunista de Néstor Kirchner bueno siempre que te dan un lugar en el Estado una buena paga finalmente te terminás adaptando y defendiendo los colores sí yo creo igual que en el caso de Sabatella o de los intelectuales de izquierda por ejemplo el caso de Horacio González hay una mezcla de cosas no me parece que sea tan simple tan lineal me parece que Kicillof está convencido de que esto es lo más de izquierda que se puede ser dentro del capitalismo y que Scioli no es eso lo que hoy dijo Ebe de Bonafini y bueno y en ese esquema está digo si fuera más acomodaticio ya estaría con Scioli Kicillof ¿no crees? digo si no hubiera un elemento ideológico por ahí tiene una una noción del poder que no es la que nosotros pensamos Kicillof bueno Kicillof en algún punto intentó tuvo una relación zigzagueante con Scioli finalmente quedó fuera de ese esquema porque obviamente es un salvavidas de plomo para Scioli tener a Kicillof y también porque es un soldado de Cristina claro exacto sí 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 Laura te agradezco te doy esto otro día te llamo para que me hables más del corazón de los políticos y acá tenemos un libro que por segunda vez a ella lo va a dedicar es para ustedes y es una historia de Cristina que no se encuentra comúnmente en la calle más allá de que este libro esté a la venta los veo dentro de un minuto con un quizá el único radical contrario a este gobierno que está dentro del Estado y ha venido con algún tipo de naufragio pero más o menos navegó los 12 años de Cristina y de Néstor diciéndole que no hacían las cosas correctamente me refiero claro a Leandro Despuí gracias Laura y a ustedes en un minuto con nuestro invitado les decía que Despuí además de ser el único radical por lo menos que yo conozco que esté dentro del Estado con un cargo jerárquico y que está en contra del gobierno tiene una paradoja si llegara a ganar su partido los radicales con Macri etcétera tiene que dejar el cargo inevitablemente pero si gana el peronismo Scioli o Massa no es necesario que tengas que dejar el cargo ¿verdad? exactamente la constitución prevé de una manera muy taxativa y esta es una de las innovaciones que puso Alfonsín cuando lo diseñó como un organismo de control independiente con características propias de un organismo que sea efectivo puso que el presidente de la auditoría tenía que ser del partido de oposición es decir la primera minoría en la circunstancia de que el partido que me ha propuesto se transforme en un partido de gobierno oficialista automáticamente la constitución prevé ahora la gente te puede conocer un poco por los informes de la auditoría alguna aparición pública el libro la argentina auditada pero en general el gran público te conoce por el día que Cristina dijo mirándote cambia la cara o cambia esa cara ¿verdad? el día que inauguraron o reinauguraron el edificio de la auditoría cuando se restauró el edificio hubo ahí un incidente televisivo que muchos lo recuerdan bueno yo estoy para eso yo trato de recordar de atenuar el impacto que tuvo porque la verdad que el edificio es un edificio maravilloso y la restauración fue una historia muy particular por las características que tiene por lo que costó y porque finalmente se logró y bueno diríamos trizarlo lo que pudo ser la presentación pública de ese edificio por ese incidente en donde traté de contar la verdadera historia del edificio bueno eso pero a vos no te dejaron hablar te cortaron de la transmisión se me cortó en ese caso la transmisión y además te dijo que no le gustaba la cara que tenías que era si uno desciende a un barrio dice que la frase hubiera sido otra probablemente probablemente lo cierto es que tengo la impresión de que otras situaciones también tuvieron mucha trascendencia primero los informes yo creo que este ha sido el centro antes quiero aclarar algo vos la llamaste la invitaste a un café ella te pidió disculpas después porque no solo te dijo lo que te dijo sino que además te sacó del aire si fue una situación no hubo ningún tipo de contacto después no no hemos tenido contacto en realidad teniendo la responsabilidad de auditar todo el ejecutivo inclusive a la propia presidenta me parecía que yo tenía que concentrarme en los temas profundos de la situación del Estado Argentino y de la gestión más que dirimir de una manera elegante yo soy diplomático y entiendo que las cosas de Estado y los que representamos vos estuviste en la ONU he estado como embajador en la ONU presidí la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fue en ese momento en el cual Alfonsín me llamó para que me hiciera cargo justamente claro bueno ya que estamos retrocediendo vos que conocés Naciones Unidas ¿te parece viable que Cristina pueda aspirar a ser Secretaria General de Naciones Unidas? yo le diría que todos los argentinos podemos aspirar a que un nacional pueda estar en los cargos de representación internacional eso yo diría como todos festejamos la posibilidad ahora si usted me pregunta por la experiencia por la vida internacional que he tenido me parece que han aspirado y aspiran a ese cargo personas que tienen probablemente una trayectoria y un desempeño en la vida internacional probablemente mucho más permanente trascendente y sin duda no hemos tenido una política exterior que se caracterice por este por no haber enfrentado conflicto de una manera muy conflictiva el mundo nosotros hay muchos países que tienen aspirantes que han transformado al mundo en una oportunidad nosotros en los últimos tiempos y sobre todo en la gestión hemos tenido momentos bastante críticos y conflictivos ahora ¿esos conflictos es producto de Cristina o del Timerman? bueno son conflictos que en todo caso en la vida internacional son conflictos de Argentina el Estado acá hay que asumir la responsabilidad si es un presidente si es un ministro en todo caso el daño si el daño es tal frente a una situación donde el país entra en conflicto es el país el que paga las consecuencias de tal manera que las responsabilidades las relaciones internacionales se manejan desde el ejecutivo es el ejecutivo el que representa al país el que tiene constitucionalmente la delegación de sus responsabilidades vos me dices entonces que van a elegir quizá una mujer pero más propensa a la transacción a la negociación que al probablemente alguien con el perfil con el perfil que requiere la vida internacional la Secretaría General de Naciones Unidas que es un perfil donde el reglamento el arreglo de los conflictos se dirimen de acuerdo a ciertas reglas que la vida internacional ha establecido a través de los tratados en la práctica internacional que generalmente es contribuir a la pacificación es contribuir a la resolución de los conflictos de acuerdo al propio derecho y no se presuma en principio de que nosotros el desempeño de los últimos años no se ha encaminado en esa dirección me parece de ahí que pienso de que ya vamos a entrar en eso pero hay otra paradoja adicional a la que puntualizamos en el principio de la charla que es vos sos un hombre que en algún momento te caracterizaste por una participación muy activa en el tema de los derechos humanos con denuncias sobre el tema de la triple A por ejemplo en la época de Isabel Martínez ¿cómo es posible que un hombre que viene de ese sector y vinculado a las organizaciones de derechos humanos que se plegaron tanto a Cristina esté tan digamos en confrontación con Cristina y no haya sido digamos no te hayan asociado a ese mundo particular que tiene ciertos presupuestos ciertas ideas y además ciertos intereses yo diría que en toda la primera fase de mi vida como defensor de derechos humanos diríamos la mayoría de los representantes del gobierno actual no tuvieron una una gran escena no estuvieron en el escenario nacional inclusive en la época de Alfonsín cuando se va a producir los primeros pasos hacia el juzgamiento hacia el esclarecimiento de la verdad todavía no había rastros muy visibles en el caso del matrimonio presidencial de una inclinación hacia el tema de derechos humanos esto se va a dar una vez que el gobierno ya ingresa dentro del gobierno y ahí sorprende creo favorablemente para muchos la circunstancia de que van a marcar una trayectoria de investigar y de diríamos de tratar de lograr juzgamientos del pasado ahora esto es lo que hace al tema de derechos humanos en mi condición de auditor general mis yo obligaba a estar separado de ese juego las dificultades que hemos tenido que han sido públicas se dan sobre todo por una razón distinta que es la circunstancia evidente que este gobierno es un gobierno que no ha visto bien la labor de control y sobre todo una labor de control objetiva independiente que al plantear con objetividad o por lo menos de una manera con un arraigo científico y genuino de control bueno esto es lo que generó situaciones de una gran conflictividad al extremo de que hubo situaciones y yo creo que esas fueron las que más me hicieron conocer no los incidentes menores las circunstancias de informes de auditoría que tuvieron una enorme repercusión y que la reacción oficialista en general fue una reacción destituyente porque se me intentó destituir inclusive se me destituyó en el congreso en varias oportunidades y fue gracias a la circunstancia primero que todo a mi me gustaría que quedara como un poco como epílogo de mi gestión alguna vez la circunstancia de que estás dando por hecho que va a ganar el partido tuyo bueno yo me supongo en cualquier hipótesis en donde yo tenga que concluir un mandato en esa hipótesis lo que quiero decir es que mi mi legado sería el de decir hay que poner límites a los que se comportan como si no hubiera límites y hay que permanecer en el cargo aun cuando haya intentos objetivos este inclusive amenazantes de destitución yo creo que la sociedad argentina ha vivido muy desamparada en los últimos tiempos ha habido una gran arrogancia desde el poder e inclusive comportamientos arbitrarios que han sido de alguna manera tolerados o aceptados por la oposición yo quiero no solo por la oposición por la sociedad por la sociedad yo quiero dejar un legado distinto yo quiero decirle aun cuando he tenido situaciones muy difíciles muy difíciles siempre he dicho yo no puedo ceder nunca pensé en ningún momento en retroceder en conceder o en este diríamos disfrazar lo que yo había visto hace poco tiempo hicimos un informe sobre fútbol para todos y es un informe crítico ese informe por determinadas razones se tomó la decisión de archivarlo ese es el que se le da más plata a fútbol para todos que a las asignaciones sociales por ejemplo bueno en materia de suma de todos los informes que preparaste lo que quiero contar claro lo que quiero contar es decir bueno yo planteé en ese momento en todos los medios dije no ese informe tiene que aprobarse tiene que tratarse y se aprobó y se trató y yo creo que estos ejemplos prueban que en definitiva de lo que se trata en esta problemática de la lucha diríamos por la verdad por la por la transparencia entre paréntesis hoy es el día del acceso a la información era muy importante que el mundo conociera ese informe que nosotros habíamos hecho sobre todo por el escándalo internacional que hoy en día diríamos ha surgido dentro de la problemática del fútbol entonces ahí tiene un ejemplo muy claro sobre lo que es diríamos no retroceder en las cuestiones y esto sin duda ha creado situaciones muy muy de muy mucho conflicto de todos los informes en estos 12 años ¿cuál fue el que más a vos te afectó en alguna medida y que sin duda seguramente porque el gobierno tampoco le hizo caso te conmovió más el de aerolíneas el de ferrocarriles con la cantidad de muertos que hubo es difícil seleccionar uno pero si yo diría que uno pero lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo bueno si seleccionaría el de ferrocarriles porque lo que muestra esto es que nosotros durante un tiempo durante muchos años fuimos señalando que a pesar de que el Estado ponía miles de millones de pesos en subsidios esos se desviaban no se realizaban las tareas de mantenimiento no se hacían las inversiones y esto a pesar del debate que teníamos público con Jaime y con Schiavi señores no sigan entregando fondos tan importantes sin ningún tipo de control porque están creando una cultura del incumplimiento hoy el ferrocarril en el 2002 funcionaba mal hoy funciona pésimo pero además en condiciones de inseguridad en donde la posibilidad de una tragedia es un hecho cierto y tuvo lugar la tragedia es desgarrante pensar que en un país donde usted puede advertir una tragedia aún así no por ello se va a evitar algo que es evitable y ahí está probado de que no solamente el daño de la corrupción está dado en medios y en términos económicos en términos de calidad de vida sino en vidas humanas te agradezco la próxima vez vamos a hablar de los otros informes te saludo te doy el angelito de la casa y para ustedes les cuento que ustedes han visto en la pantalla el libro del que está a disposición del que escriba del primero que escriba si yo voy a poner a disposición muchos ejemplares espero que ah bueno entonces hay para varios de los que escriban unos cuantos de los que escriban porque ahí hay un relato de todas estas cosas que hemos hablado pero muy precisos sobre la labor de auditoría bueno muchísimas gracias y a ustedes el próximo lunes los veo muy gentil y buenas noches una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga como una piedra que no se apaga